...y sin ningún tipo de coste para usted. Si es tan amable, don Pepe, ¿con qué compañía está trabajando actualmente? Orange, Vodafone... Estoy trabajando en dragados y construcciones. ¿Está trabajando en dragados y construcciones? Sí. No, digo a la compañía telefónica, si es de Orange, Vodafone... Ah, la compañía, en Vodafone, en Ameno. Ameno, Ameno. Ahora, ¿de contrato o tarjeta, don Pepe? ¿De PSOE? No, son de PSOE. ¿Qué es de PSOE? ¿De tarjeta prepago o de contrato? Ah, es todo por contrato, seis meses, temporada. No, no digo su contrato de trabajo. ¿El teléfono móvil es de tarjeta prepago o de contrato, don Pepe? El teléfono tiene tarjeta, tiene. ¿El teléfono es de tarjeta? Sí. Vale. ¿Y tiene algún otro móvil más, aparte de este? Vino de la casa. ¿En la casa tiene uno? Sí. Vale. Muy bien, don Pepe. ¿Y en el teléfono, en el móvil, cuánto viene a consumir al mes, más o menos? Ah, la batería, carga todos los días la batería. ¿Recarga todos los días? Recarga la batería todos los días. ¿10 euros todos los días? Sí. Ah, pues consume bastante, don Pepe. Consume porque debe estar, dijéramos que está la batería evitada. Perdón, ¿cómo me dice? Perdón, ¿cómo me dice? ¿Qué dice? Se carga la batería, ¿cómo me dice? ¿Se está acabando la batería? Se carga la batería, amor. Bueno, ya le llamo en otro momento, ¿vale, don Pepe? Vale. Que se queda sin batería. Salud. Igualmente, don Pepe. Buenos días.